Hola, bienvenidos y bienvenidas A un trabajo especial del canal Universidad de Costa Rica Donde hacemos televisión con sentido Y donde creo que la televisión de servicio público Debe reconocer el trabajo elaborado en un texto potentísimo De parte del doctor Oscar Aguilar Bulgarelli ¿Cómo está don Oscar? Muy bien, usted, don Marlon Agradeciéndole como siempre la gentileza de invitarme a su programa Vea, Carazo, el último presidente Voy a empezar con una joya de este texto Hacer un partido nuevo es complejo, don Oscar Pero más allá de eso, la gente le persigue Y le causa broncas al entonces candidato Y dice, tal fue la persecución que el partido nos negó cualquier servicio Y nos dejó ocupar una sola oficina por pequeña que fuera en la sede central En donde, eso sí, estaban instaladas las oficinas de la tendencia de Figueres Por ese entonces presidente del partido Eso es, en la campaña en donde él se enfrenta a José Figueres Como precandidato del Partido de Liberación Nacional Y, bueno, el Partido de Liberación realmente buscaba una figura Que lo sacara adelante Después del fracaso que había tenido Daniel Oduber en 1966 Y Carazo se enfrenta a Figueres como diciendo Hay una nueva generación de políticos que tiene derecho A plantear ideas nuevas Gente de 40 años Gente de 40 años Gente en aquel tiempo más o menos de 40 años Y él se enfrenta a Figueres Y Figueres, entonces, acepta que haya un precandidato de oposición Pero para simular democracia ¿Por qué? Porque como dice ahí ese texto No solamente le redujo los espacios para poder trabajar Sino que cuando vio que el precandidato Carazo Iba subiendo en sus posibilidades Y que podía ganarle Le hizo el chantaje político más vulgar que yo he visto Quiere decir, ah, es que si Carazo gana Yo me voy de Liberación Nacional Y fundo el Partido Socialdemócrata Claro, mucha gente se asustó Y dijo, eso sí, que sería La derrota definitiva del Partido de Liberación Nacional En las elecciones de 1970 O sea, don Pepe Quería joder Por todo lado Al entonces candidato don López Pero es que ¿a quién no quiso joder? Es que esa es parte de la cosa Que hay que ver un poco en la historia De este país en la realidad Don Oscar, es que parece hay veces que es un intocable Ah, lo que pasa que en este país Hay muchos intocables que hay que empezar a tocar Porque hay muchos monumentos puestos en San José Que quién sabe si los tocara realmente la historia Si los tendrían ahí A mí me dijo doña Estrella Que don Rodrigo le dijo de frente A el entonces presidente del partido don Pepe Yo soy candidato Y si usted no me quiere aquí ¿Me iré? Pues mire El tema De las elecciones del año 70 Es precisamente eso Jóvenes diciendo Tenemos derecho A tener una imagen diferente En la presidencia ¿Sabes qué me llama la atención? Del texto Que muchas personas Inclusive le tenían miedo A los que tiraban línea Y le ayudaban de manera Oculta Bueno, eso es muy frecuente Que suceda en la política A mí, por ejemplo En lo personal me ha pasado Cuando he tenido alguna aspiración Que gente que no está de acuerdo en la línea Le dice a uno por debajo Mire, voy a estar con usted El problema es Cuánta de esa gente tiene el valor De quedarse actuando de esa manera Y le voy a ser sincero No todo Vea las declaraciones Que ustedes nos ponen En el texto de Hernán Fonseca Dice Pocas veces en la historia De Costa Rica Se han reunido Tan número grupo De ciudadanos En todas las clases Socioeconómicas Adultos Jóvenes Hombres y mujeres De todos los creos Y religiones Verdaderamente Era el partido En ese caso Bueno Aquí ya estamos dando un salto De la elección del 70 Al 74 Y es que la creación De renovación democrática Fue algo Verdaderamente Extraordinario Y que se multiplicó En la elección De 1978 Porque la gente Se adueñó Del candidato Es que el tema es Cuánto Un candidato Va a la gente Y cuánto La gente va A ese candidato Y ese candidato Acepta A la gente Don Rodrigo Es un candidato Ya en el 74 Que va Puerta a puerta Cantón por cantón Distrito por distrito De este país Diciéndole a la gente Vengo a hacer Un partido nuevo Mire yo Un documento Interesante Que pongo en el libro Como ejemplo De lo que fue aquello Es la convocatoria Que hizo Don Rodrigo Carazo Para fundar El partido nuevo Como se llamó En primera instancia Ha sido mal juzgado Por la historia Entonces Definitivamente Don Rodrigo Si yo creo que si Absolutamente Yo no digo que Don Rodrigo Sea una figura Que no cometió errores Me quedan tres minutos Y tengo que aprovecharlos Ok Quedó Que cometió errores Obviamente Somos seres humanos Pero que su acción Ha sido mal juzgada Y sobre todo Ha sido Interesadamente Mal juzgada De eso no me cabe La menor duda Hay algo que el texto Plantea muy bien Y es el panorama Internacional de la época Y la gran cantidad De tecnócratas Que hicieron De esa perspectiva social Otra Bueno Sobre todo Está hablándome usted De el De el esquema Hacia el 78 En el capítulo segundo Donde planteo No solamente El tema muy conocido Del café Que si los precios Del café Que si los precios Del petróleo Etcétera Sino La implementación A nivel mundial De Las ideas No liberales Que impulsaron Milton Friedman Y que aquí vinieron A caballo Con muchos Economistas Que también habían Estudiado En los Estados Unidos Que se habían Embebido De estas ideas Y que Hay una frase Si usted me permite 30 segundos Que hay que tenerla presente Para entender el libro Es La filosofía Fundamental De Milton Friedman Cuando dice Esta frase Solo una crisis Y esto Oigan Queridos Véanlo para hoy No solamente Para En el año 78 Vean esta frase Y analicen La Costa Rica De hoy Dice Milton Friedman Solo una crisis Real o percibida Da lugar A un cambio Verdadero Cuando esa crisis Tiene lugar Las acciones Que se llevan A cabo Dependen De las ideas Que flotan En el ambiente Creo que esa Debe ser Nuestra función Básica Desarrollar Alternativas A las políticas Existentes Para mantenerlas Vivas Y activas Hasta que Lo políticamente Imposible Se vuelva Políticamente Inevitable O sea Esto es diabólico Esto políticamente Es diabólico Es decir Vamos a provocar Una crisis Real o fingida Hasta que usted Don Marlon Tenga El agua Al pescuezo Y antes de que Le llegue a la punta De la nariz Para ahogarlo O dar la sensación De que lo vamos a ahogar A usted no le ha que dar Más alternativa Que aceptar Esa posibilidad O si no se muere Y eso es Lo que está pasando Lo que le pasó A Don Rodrigo Y lo que está pasando hoy Vea que lo de estar Con el agua Hasta el pescuezo Es una realidad Totalmente actual Estamos con el doctor Oscar Aguilar Bugarelli Hablando de su último texto Que casualmente Hace una reflexión profunda Sobre Don Rodrigo Carazo Ya casi regresamos Estamos de regreso Con Don Oscar Aguilar Bugarelli Hablando de su texto Un hombre que produce Tremendamente literatura En los últimos años Y de siempre Carazo El último presidente ¿Por qué? Muchísimas razones El título ha causado Cierto escozor A alguna gente Pero yo creo Que hay que explicar Por qué En primer lugar Don Rodrigo Es el último presidente De una generación De políticos Que empezó su vida En 1940 Y él es el último De esa generación De los años 40 Es el último presidente Porque también Es el último Que se atrevió A decirle A los organismos Internacionales Que primero estaba Que el pueblo Comiera A pagarles a ellos Y le voy a poner Una diferencia Don Rodrigo Con toda la razón Le dijo Al Fondo Monetario Internacional Que se fuera De Costa Rica Ahora Hoy día Lo que hacemos Es que traemos Al Fondo Monetario Internacional Y lo sentamos En la silla Del Banco Central Esa es una diferencia Hace poco Lo he escuchado Don Solís Que además Si las cosas No salen En enero El Fondo Monetario Internacional Decide cuál es La política económica Costarricense Y se dueña De algún banco Y se dueña Del Recope Y se dueña Del INSS Bueno ¿Será que esa Esa es la crisis Que quieren provocar Los neoliberales Como lo dijo Su gran mentor Milton Friedman Luego Don Rodrigo Garazos Es el último presidente Que se enfrenta A el capitalismo De este país Con el valor De decirle Para salvar Este país Hay que tocarles A ustedes El bolsillo Tienen que pagar Impuestos Hay que hacer Una reforma fiscal Profunda Le tocó una reforma Fiscal de frente Y Se fue con esa reforma En junio De 1979 La asamblea legislativa Y ahí se encontró Que los grandes Representantes De los sectores Poderosos De este país Incluso Del propio Partido Unidad Social Cristiana Como Ramón Aguilar Facio Como Roberto Tobar Como El presidente Que fue De la De la cámara De industrias Como Oscar Arias Sánchez Como Armando Arauz Etcétera Los representantes De las grandes Empresas Y del sector De capital En este país Fueran de la unidad Fueran de liberación Se unieron Para impedir Que la reforma Fiscal Que necesitaba El país Se materializara Inclusive Vea usted Que cosa Más increíble Uno de los argumentos Que dio Oscar Arias Sánchez En aquella asamblea Legislativa Para decir Que no se podía Aprobar El proyecto De reforma Fiscal Que proponía Don Rodrigo Era Que era una Propuesta Neoliberaloide Imagínense Don Oscar Arias En 1980 Dijo que la propuesta De don Rodrigo Era neoliberaloide Y él Pocos años después Es el abanderado De los neoliberales En este país Que estaba haciendo Ahí Sembrando su maicito El año Nada más Creando El escenario Necesario Para llegar Después A ser Presidente De la república Como me confesó Que era su pasión Llegar a ser Presidente De la república Confesión Que me dio En el Restaurante La Bastilla En el Paseo Colón En el mes de junio De 1974 Esas declaraciones Nos daba usted El año pasado Cuando hablábamos De otro texto Exactamente Bueno Ahí ya estaba Sembrando su maicito Pero entonces Don Rodrigo Le impiden Esa reforma fiscal Y ha de saber La gente O por lo menos Refrescarle la memoria Que aún En esos años Antes de Que don Rodrigo Lo sacara Pito y caja Del país Él Firmó Dos convenios De stand-by Con el Fondo Monetario Internacional Que firmó Esos convenios Esperando que La asamblea Legislativa Aprobara Las reformas Fiscales Que le había Mandado Que don Rodrigo Le mandó Más de 50 Cartas Más de 50 Cartas A los diputados Explicándoles Por qué Era necesaria La reforma Y óigame Muchas de esas cartas Ni siquiera Fueron leídas En el plenario Muchas de esas cartas Ni siquiera Fueron incluidas Por lo menos Como anexos En las actas Y los que hicieron eso Fueron los diputados Del partido Unidad Que eran los suyos Son traidores Fue suicida Eso Por supuesto Que fue suicida Fue suicida Porque eso Impidió Que el país Pudiera tener Los ingresos Necesarios Para afrontar Los grandes problemas Económicos del momento Vea que el escenario Es muy parecido Porque las clases Dominantes En materia política Y también los medios De comunicación Apostaban por esa depresión Claro Pero vea que interesante En aquel momento Esas clases dominantes Se opusieron Porque les tocaban El bolsillo Y se opusieron A la reforma Ahora las clases Dominantes Hoy están a favor De la reforma Los editoriales De la nación A favor De la reforma fiscal Del señor Alvarado Hasta que cansan ¿Por qué? ¿Por qué? Por la diferencia Una diferencia sustancial En aquella Le metía Don Rodrigo La mano En el bolsillo De los ricos Para que pagaran impuestos En esta Los exoneran De pagar impuestos Entonces Una diferencia Tan grande Dígame ¿Quién es el último presidente? Silencio ¿Verdad? Digo yo Usted llama Uno de los De los capítulos Progreso y dignidad Y ahí De inmediato Decía El expresidente Yo doy el cuerpo Yo doy Yo voy adelante Yo doy la cara Porque ustedes vienen detrás Vamos a ganar Así es Era difícil Decir eso Y que Su carisma Nada más Le hiciera Que la gente Le siguiera Es que no solamente Lo seguía Por su cara O por su sonrisa Dice doña Estrella Que hubo un trabajo Del 70 Muy importante Pero hubo Un trabajo De acercamiento A la gente Un trabajo De Conocimiento De la gente De las ideas Y de la persona Vea Don Rodrigo Tenía Un conocimiento De la gente Tan impresionante Tan impresionante Que se acordaba Hasta de los detalles Mínimos De personas Que habían visto Que había visto En años Atrás Yo me puedo cansar De contarle Anécdotas De las que fui testigo Y que la gente decía Pero como este señor Se acuerda de mi De mi nombre Donde me conoció Etcétera Todo eso Lo acercaba a la gente Pero sobre todo Fue muy claro Nunca negó A lo que iba Y sabe Cuál fue Uno de los grandes Caballos de batalla De esa Campaña La lucha Contra la corrupción Porque la corrupción Había hecho Y había aparecido Severamente En Costa Rica En la administración De Figueres Y en la administración Oduer Y el que no se acuerde De Macalpin O no se acuerde De todos Los extranjeros Que vinieron aquí A querer comprar El país Entonces Tienen muy mala memoria Y como yo Como historiador Mi obligación es Contar las cosas Como fueron Las historias Se repiten Muchas veces Y don Oscar Nos ha explicado Por qué Don Rodrigo Carazo Es el último Presidente Vengo con unas Declaraciones En este tercer bloque De las más violentas Que me he encontrado En el texto Hacemos televisión Con sentido Desde acá El campus De don Rodrigo Facio Estamos de regreso Con don Oscar Aguilar Bugarelli Y su último texto Don Oscar Esta historia Me la cuenta Doña Estrella Y ahora usted Va a ayudarme A terminar de contarla El embajador Llega a la casa Casualmente Don Rodrigo El embajador de Estados Unidos El embajador de Estados Unidos Entriste en entregármelo Un telefax Yo le pido Que se lleve la respuesta Y entonces De inmediato Buscó lapicero Y papel Para apuntarla De inmediato Don Rodrigo Le dice No No Señor embajador No se preocupe No tiene que escribirla Yo le garantizo Que la respuesta No la va a olvidar Es memorable Dígale al presidente Carter Que se vaya A la mierda Que al presidente de Costa Rica No lo amonesta nadie Ok Y es que Es interesante Permítame Hashtag Hay que ver el contexto Están La guerra de Nicaragua El presidente Carter Le manda Un domingo Un telefax A su embajador Para que se lo lleve Al presidente Y el presidente Está reunido Con En efecto Con varios miembros De su gabinete En su casa Y El texto fundamental Era Amonestándolo Por la Manera En que el gobierno Y Costa Rica Intervenía En Nicaragua Porque todavía Protegían a Somoza Y El embajador Llama a don Rodrigo Y le dice Que tiene ese telefax Y le dice Don Rodrigo Mire Venga a mi casa Si vivimos Total muy cerca El embajador Llega Entrega el telefax Y los que conocemos La casa de don Rodrigo Pues imaginamos La pequeña salita Que había a la entrada Y todos sentados ahí Don Rodrigo Se pone de pie Todo el mundo Está viéndolo Lee el telefax Y le dice Señor embajador Le ruego que no me lo entregue Pero miren Don Rodrigo Como no se lo voy a entregar Que va a decir El presidente Carter Que yo como embajador No le puedo entregar Un telefax Al presidente de Costa Rica Que luego coincidieron En muchos otros eventos Fueron muy amigos Es más Yo tengo una Pongo una foto Y le dice Por favor No me lo entregue Que le insisto Que tengo que entregárselo Y en ese Si y no Le dice Bueno Si usted quiere Que me lo entregue Me lo entrega Pero entonces Lleve la respuesta Y ahí es donde dice Que el embajador Sacó Buscó para ver como Apuntaba el recadito Y le dice No no se preocupe Si se va a acordar Muy fácilmente Dígale al presidente Carter Que se vaya a la mierda Porque al presidente De Costa Rica Nadie lo amonesta Los que estaban ahí Se quedaron Imagínese usted Patiti eso No es palabra Y cuando se fue El embajador Me imagino Más blanco De lo que podría haber sido Le dijeron Que pasó Que decía el texto No se le dice Don Rodrigo Lo único que sé Es que empezaba diciendo Por este medio Me permite indicarle Le permito Decirle que reciba Una severa amonestación Y hasta ahí llegué Dice Porque al presidente Costa Rica No lo amonesta Nadie Es o no El último presidente Don Oscar Otro elemento Muy valioso La salida Del Fondo Monetario Internacional Y la forma En la que el presidente Se sacude Con el fondo Que además Les da 24 horas Me parece Para que salgan Del país Muchas personas A ver Interpretaron Y dejaron A don Rodrigo Solo por eso Y tal vez No conocen El fondo Del asunto Y que creo Que es muy valioso Voy a leer Un pedacito Nada más Un cachito De uno De los textos Más importantes Que narra El presidente Que es una carta Que dirige Señor presidente Lo que su gobierno Debe hacer Es cerrar Algunos hospitales O algunos servicios En los que ellos Se prestan También deben cerrar Colegios De enseñanza media Enseñanza primaria Y preescolar Tal vez una de las generaciones Que produjo más Fue esa De los 70s Y 80s Que recibieron Un cachito De ese estado Benefactor Y Fue gracias a que Don Rodrigo Mantuvo La seguridad social Por supuesto La educación pública Mire Ese es un tema Importantísimo En la historia Del país Y yo trato De resaltarlo En el libro El Echar De Costa Rica Al Fondo Monetario Internacional Fue decirle Aquí preservamos Los valores Que este país Ha tenido Durante tanto tiempo Y que su generación Neoliberal No venga a decirnos Cómo tenemos Que administrarnos Y yo quiero Contarle esto Don Marlon Lo que Don Rodrigo Dijo En ese momento Que los he echado Porque se habían pedido Que cerrara escuelas Que había Que cerrara Hospitales Etcétera Etcétera Es absolutamente Cierto Un día de estos Un señor Poca Cosa Que trabaja En un Organismo Internacional De algo así Como Cato Que le gusta Agarrarlo a Catos a uno También Que escribe Por supuesto En el periódico La Nación No puede escribir En otro Bueno Aquí podría Escribir en muchos Este señor Ignorante Que ahora Mucha gente Se persina Con él Y yo le digo Aquí cuando quiera Venga aquí Este programa Usted me deja Traer a ese señor Aquí Y tener un debate Conmigo Yo encantado ¿Quién es? Hasta se me olvidó El nombre Pequeño Es que se me olvidó El nombre Dijo Que eso Que había dicho Don Rodrigo Era mentira Así Porque le dio La gana Porque le dio La gana Y yo quiero Contarle lo siguiente Yo Después del 78 Después del 82 Fui diputado Y fui Jefe de fracción De la unidad Y lo que le voy a contar Está de testigo Todos los jefes De fracción De aquella época Un día Nos avisan Que el representante Del Fondo Monetario Internacional Un filipino Chiquitillo Así poca cosa Iba A llegar A conversar Con los jefes De fracción Lo recibimos Y exactamente Nos dijo esto Mire Como se le dijo Al presidente Carazo Ustedes tienen Que esto Que el otro Cerrar aquí Cerrar allá Exactamente Lo que le ha dicho A don Rodrigo Carazo Y dijo Y porque Lo dijimos A don Rodrigo ¿Sabe Que fue Lo más interesante De esa sesión? Ver A don Guillermo Malabasi De la ultraderecha Y a Arnoldo Ferreto Del partido Comunista Por igual Sopapiar A aquel Filipino Entonces Hizo Bien Don Rodrigo En echar Aquellos Carcas Que vinieron A pedirle Que cerrar Hospitales Etcétera Ahora yo Les digo Una cosa Con el tiempo Han logrado Ese objetivo De cerrar Hospitales Y cerrar Escuelas Cuando Irresponsablemente Don Oscar Arias En el 2008 Con el cuento Del plan Escudo Mete 20 mil Empleados A la caja El seguro social Y la deja En quiebra Pienso yo Tal vez No le pusieron Un candado Y una cadena Al hospital México Pero Cuántos Cuántas Quirófanos Cuántas operaciones Cuántas citas Maldadas Cuántas Filas Hay Eso no Le cerraron Hospital Entonces Cumplieron Si con lo mismo De otra manera Pero lo están haciendo Si tuviera que calificar Los primeros seis meses De este gobierno Que todavía no los cumple ¿Cómo lo calificaría? A este Que cuando empieza Me voy con eso Muy bien Don Oscar Don Oscar Siempre irreverente En sus formas de ver el mundo Y me parece que este texto Es un texto valioso Que todos deberíamos de conocer Les vamos a estar informando En lo super Durante todo el programa ¿En qué biblioteca lo puede encontrar? Que creo que Como documento histórico Y como trabajo Es muy importante Don Rodrigo Carazo También Se encargó De lograr Una gran cantidad De mar territorial Gracias a la isla del Coco Eso es importantísimo Y también Tenía Y logró Desde su juventud Establecer una relación Con una mujer Que fue fundamental En todo ese proceso Que es Doña Estrella Celedón de Carazo Un ser humano extraordinario Que todavía En este país Tiene mucho que enseñarnos Hacemos televisión con sentido Y hoy tuve el gusto De presentar Carazo El último presidente ¡Suscríbete! Durante Unaghetti